Viejo barrio En tus costas de ilusión fue donde se apunó el tango compadrón Ya se fue tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces De testigo a los guapos de la halla que peleaban por un mismo amor Y en las noches de loca alegría al compás del rumor de la zona Los muchachos con los tamboriles ya no entonan su alegre canción Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más Ya no te veré con un negro murallón, desaparecerá toda una tradición Mi viejo barrio azul, triste y sentimental, la civilización te clava su punida En tu negro murallón fue donde se apunó el tango compadrón El boliche ha cerrado su puerta, ya no hay brillo ni luz ni alegría Y en la calle, ruinos y desierta, sopla un viento de recordación La piqueta fatal del progreso arrancó mi recuerdo querido Y parece que el mar en un rezo deshojara también mi ilusión Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más Ya no te veré más Ya no te veré más Ya no te veré más